Seguimos con ¿Qué esparza en Nueva York? ¿Qué honor es presentarles en ¿Qué esparza en Nueva York? El flamante trabajo psicográfico de uno de los nuevos talentos que tiene Ecuador en la Gran Manzana y que se abre paso con su propuesta musical, Gustavo Arce. ¡Disfrútelo! Con una mirada tú me dominas, me enloquece la luz de tu sonrisa, detienes el tiempo como fantasía Doy gracias a Dios por haberte puesto en mi camino, que si me faltaras prefiero no estar vivo Eres el aire que respiro para vivir, la luz que guía mis pasos hacia ti, eres la llama que arde Gustavo Arce y The Bros es el álbum de este crédito nacido en Girón cuyo álbum cuenta con la participación de Karina, Andrés y Jairo, sus hijos contienen nueve temas, seis de ellos compuestos por el propio Gustavo Cantante y guitarrista Gustavo Arce busca su internacionalización Este álbum tiene aceptación porque sus temas tienen un lenguaje musical singular con mensajes positivos para la sociedad Sigue a Gustavo Arce en Facebook y YouTube, apóyalo adquiriendo su trabajo en iTunes, Amazon y play.google.com Gustavo Arce, voz, letra y talento de Ecuador que hay que seguir y apoyar Que si me faltaras prefiero no estar vivo Eres el aire que respiro para vivir, la luz que guía mis pasos hacia ti Eres la llama que arde en mi corazón Y en enloquece y calma esta poesía